Música Pachalo pa' no en chico y si no no Oh si no no Te cuyo culo la Tu cualo lo muela Tau y si me lo enfuai con cosa Tau y si me lo enfuai con cosa Que 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 con cosa Iliotiri no mueho Iliotiri ulepe ma Ombela lesa ove Ixhamo no kushhamo Witi Lanka Omba my love Witi Nam Pachiveuji Ombela lesa ove Nga wali kwa te Talanta Nga wali kwa te Tlaupe Ijo jine mune Ombela lesa ove Ibu kisha mose Ibu kisha paulo Tau y si me lo enfuai con cosa Iliotiri ulej kwa te Tlaupe ma 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!